¡Muy buenos días! El objetivo también, pues de alguna forma, de esta rueda de prensa es pues obviamente agradecerle a las autoridades que muy amablemente nos están apoyando, aunque no con el apoyo que quisiéramos, ¿verdad? Porque desafortunadamente pues nos han puesto algunas trabas por ahí para que pues este evento se lleve a cabo. El concierto obviamente está 100% confirmado, ¿verdad? Es este, no hay de que no vaya a venir, es 100% confirmado, ¿verdad? Espinosa Paz por ahí va a estar ya, yo creo que a partir de la siguiente semana, por ahí haciendo algunos poners, ¿verdad? Este, a las radios y algunos periódicos de aquí de nuestra ciudad. Zona Plata, 800, Gradas, 600 y ahorita pues obviamente con los boletos de promoción, 150. Su costo ordinario es de 200, entonces ahorita pues a toda la gente pues que nos está escuchando o que nos van a llevar esta promoción, ahorita tenemos 2 mil boletos de 150. Y nos vamos con la información del cine y es que la nueva princesita de Disney, Valiente, bueno ya está lidereando lo que son las taquillas. En primer lugar colocándose en Estados Unidos y Canadá recaudando 66.7 millones de dólares. Valiente de Pixar, de los creadores también de Toy Story, sumaron además 13.5 millones de dólares en otros mercados. En segundo lugar lo ocupa Madagascar, Madagascar 3 con 20.2 millones de dólares y en tercer lugar esta película de acción, Abraham Lincoln, con 16.5 millones de dólares. Así es que aquí le tenemos un adelanto de lo que es Valiente. Así es tu vida. Pruebas quejándote. ¡Está gustando! ¡Es perfecto! Pruebas discutiendo. Actúas igual que una niña. Pero sigues teniendo los mismos problemas de siempre. La próxima vez, no solo desees que tus problemas se vayan. ¡Embrujalos! Con la misteriosa poción mágica de la bruja. Tu vida se transformará como un rayo. Actúa ahora y obtenes este oso completamente gratis. ¿Un oso por qué? Porque es gratis. La misteriosa poción mágica de la bruja. Los efectos secundarios pueden nutrir ruidos. Estornudos, exceso de pelo, incoherencia. Justo, no es que me parece. ¿Qué? Irritación leve. ¡Para su zorro! Y aumento de apetito. Que incluye un intenso antojo de trucha. Este mensaje es cortesía de Valiente, de Disney Pixar. ¿Qué? Y miles de aficionados disfrutaron de la música en los premios MTV en Japón 2012, en donde las estrellas del pop japonés y los íconos de Corea se unieron a la banda de rock estadounidense Linkin Park para celebrar lo mejor de la música del año. Antes de la premiación, esta agrupación Linkin Park desfiló por la alfombra roja para firmar autógrafos y saludar a sus seguidores. Los grupos coreanos, 2NI y 2PM se llevaron sus premios a casa. Y el rapero Will I.M., integrante de la banda de los Black Eyed Peas, hizo una donación. Así es. Donó 620 mil euros a la Fundación Benéfica del Príncipe Carlos de Inglaterra, que se destinará a apoyar a los jóvenes. El artista, quien participó recientemente en la celebración de la reina Isabel II, decidió colaborar con el heredero de la corona británica después de visitar uno de los centros de su fundación en el este de Londres. También se reunió con la realeza para discutir acerca de cómo utilizarán esta donación que ha realizado. Y estas son las breves de Hey. El actor Charlie Sheen interpretará al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la nueva película de Robert Rodríguez, Machete Kill. Justin Bieber afirmó que grabará una canción con el grupo británico e irlandés One Direction para el segundo álbum de la banda. Luego de anunciar su retiro, la cantante Lili Allen anunció mediante su cuenta de Twitter que ella trabaja en nuevo material discográfico. Y regresamos con más información aquí al estilo de Milenio Noticias.